¿Qué fue lo que pasó en San Luis? ¿Hubo convención o no hubo convención? No hubo convención en el distrito municipio de San Luis. ¿Por qué? Por las mañas antiguas que tienen algunos dirigentes de nuestro partido. ¿Cómo ha sido? ¿Tú puedes explicarme? Los mañones violaron todos los reglamentos, los estatutos de esta convención. Amañaron el proceso donde se llevó a hablar. Encomendidas de las actas no aparecieron los padrones después que fueron enviados. Se encuentraron todos, recibieron un día antes en la noche. Y hoy todavía era la una, la dos, la cinco de la mañana. La gente fueron a votar y todavía no habían llegado los materiales. Donde fueron entregados un día antes en la noche. ¿Y quiénes estaban en eso? ¿Quiénes eran los responsables de resguardar y entregar esos materiales? El presidente de la flora, el doctor, el señor Basora, Chile. Junto a Bienbo Calzado, el candidato que aspiraba, que no quiere quitarse de ahí, le conviene que esto pasara a creer que le conviene. ¿Quién es ese? Que está bien sano. Entonces, el H-20 no se iba a prestar, a participar en una convención amañada por la gente de Luis Aguilar. ¿Y entonces quién decidió la suspensión? O los candidatos zonales que se pusieron de acuerdo junto con la directiva de la mesa, que no estaba adecuado para abrir los centros y hacer la convención. ¿Cuándo hubo? Los problemas que hubo, agresiones que no se llegaron a cosas mayores. Porque yo fui una de las citadas por el actual presidente Daniel Sánchez. ¿Cómo así? ¿Qué te pasó? No agredíme junto con la familia completa. ¿Físicamente? Sí. ¿De golpe? Físicamente, sí. Y amenazas. Y amenazas, por lo que pasa, que yo soy una mujer que iba a llevar el respeto del partido para no tirar mis partidos por el suelo. Y que cuento con una gran personalidad dentro del distrito municipal. Si no, algo había pasado mañana. ¿Y cuál es el cargo que usted tiene allá en el partido? Soy parte de la CLO y soy la directora de la mujer moderna en el distrito municipal. ¿Dame el nombre? Elisabel Pulgo, más conocida como La Molleta. ¿Qué nombre? El Luis Martínez.